Alumbra de una bendita con tu luz maravillosa Alumbra de una bendita con tu luz maravillosa Esta cumbia tan bonita, esta cumbia deliciosa Derrama tu luz radiante sobre este ruedo que gira Derrama tu luz radiante sobre este ruedo que gira Con la vela alucinante donde la albera se olvida Con la vela alucinante donde la albera se olvida Alumbra luna y alumbra luna esta cumbia colombiana Alumbra luna y alumbra luna esta cumbia deliciosa Alumbra luna bendita con tu luz maravillosa Alumbra luna y alumbra luna bendita con tu luz maravillosa Esta cumbia tan bonita, esta cumbia deliciosa Esta cumbia tan bonita, esta cumbia deliciosa Derrama tu luz radiante sobre este ruedo que gira Derrama tu luz radiante sobre este ruedo que gira Con la vela alucinante donde la albera se olvida Alumbra luna y alumbra luna esta cumbia colombiana Alumbra luna y alumbra luna esta cumbia deliciosa Alumbra luna y alumbra luna esta cumbia colombiana Alumbra luna y alumbra luna esta cumbia deliciosa 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 Alumbra luna y alumbra luna esta cumbia colombiana Alumbra luna y alumbra luna esta cumbia colombiana Gracias.